Que cantaba el rey David Fue por ser que nos ato Que nos cantamos aquí Despierta, mi rey despierta Mira lo que ya apareció Que nos atoja 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 El día en que nos atoja ¡Ya acabó! ¡Ey! ¡Me he dicho pelado, famoso! ¡Cuál es el patino de zapatillas! ¡Vaya ya! ¡El patino, el patino! ¡Vaya, el patino! ¡Vaya! ¡Vaya, la patina! 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 ¡Siéntate! ¡La patina! ¡El palino de zapatillas! ¡Avienta la puñeca! ¡Avienta la puñeca! ¡Yo le echo la puñeca! ¡La puñeca! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Vá40! ¡Vamos!